El 2021-2022 es un concurso de oposición histórico, transparente, diáfono, un concurso de oposición plural y democrático, donde se hizo una convocatoria abierta a todo aquel que por años estaba esperando un concurso, que habían participado en otras ocasiones y realmente el concurso ellos no se sentían que lo evaluaban según su área de desempeño. Ahora se aplicaron tres pruebas, una prueba cognitiva, una prueba de área de desempeño y una entrevista y posteriormente lo que fueron nombrados con la prueba antidote.